Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya me hacía falta, ya me apetecía muchísimo estar de vuelta aquí en la silla, estar de vuelta en mi habitación y grabar Call of Duty me apetecía bastante Así que hoy me he puesto a pensar, ¿qué voy a subir? Tenía claro que quería subir Call of Duty hoy y he visto un poquito a ver qué novedades había en el mundillo He visto dos cosas bastante interesantes, una, en Infinite Warfare es un modo de juego que salió cuando yo no estaba en mi casa y lo he visto ahora Que es un modo de juego con los pies en el suelo, es como si fuese Black Ops 2 de verdad, he jugado un par de partidas para robarlo, me ha encantado Y próximamente os lo traeré, que me apetece también subir Infinite Warfare, es un modo de juego muy muy chulo Y también he visto que ha metido esto en Black Ops 3, estamos aquí en el mercado negro y como veis ha metido triple juego Un soborno de arma a distancia, un soborno de arma cuerpo a cuerpo y un paquete de 10 suministros raros Hostia, tú casi va a tardar tanto tío, ya tengo título para el vídeo, casi me muero Así que vamos a abrir esto, yo que sé tío, me he salido aquí 10 días y madre mía lo que han metido También han metido un contrato especial, creo que sí, es este, el triple jugada, creo que son 100 No voy a activarlo porque me lo voy a comprar, son 100 partidas ganadas, o sea, es bastante O 2500 cut points, que son básicamente 26 euros creo que es Así que bueno, pues ya puedes hacer lo que quieras, ganar 100 partidas o comprarlo Y como yo lo quiero subir hoy, pues lo compro, que me hubiese gustado jugar 100 partidas y ganarlas Sí, ¿no? Pero tampoco tengo tiempo en una tarde de jugar 100 partidas y ganarlas y subirlo y no, no tengo tiempo Así que nada, también hay aquí más cosillas, pero bueno, vamos a abrir esto Antes vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que nos falta Quiero completar el maldito blacos 3, nos falta este subfusil, de fusiles de asalto nada De escopeta nada, ametralladora nada, nada tampoco por aquí Posteriormente esto también, nada, nada, especial, nada Y solo nos faltarían esta y esta, son dos armas que nos faltan Cuerpo, o sea, armas de distancia tengo todas, bueno, menos el subfusil Así que lo más seguro es que me toque el subfusil, creo, porque solo te puede tocar armas que no tienes Y lo más seguro es que nos quedemos con un arma sola Así que vamos a gastar 2500 cut points en esto Eh, no está nada mal, triple, triple juego que se llama Y debería tocarme, a ver, gracias por comprar, continuar, eh, objetos, ¿dónde está esto? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí, tenemos aquí nuestra recompensa, lote, 10 suministros raros Arma de distancia y tenemos también nuestro sobornito Que todo viene perfecto, así que Oye, tengo ganas, vamos a empezar con esto, obviamente Eh, si me tocas aquí, una de las armas cuerpo a cuerpo que no tengo Sería bastante top, pero lo dudo, la verdad Porque, pues, lo dudo, lo dudo, yo que sé, tío Porque es difícil que me toque aquí Es más justo que la que yo quiero Así que nada, se han agotado todos los suministros del lote, perfecto Pero vamos ahora a lo que nos importa Arma de distancia, vamos a abrirlo, me tengo que tocar el subfusil Me debería tocar el subfusil, me debería tocar el subfusil En plan, así como, sencillito, como una Ahí está el medio, ahí está el medio ¡Es un fusil! ¡Vamos allá! Ostras, todos épicos, además Sabía que me tocaba el subfusil Es que no tenía tampoco mayor, mayor misterio Pues ya tenemos todas las armas del juego De distancia, por así decirlo Todas, 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 están en este canon Tenemos ya la, eh, H, esta LX Tenemos todo, tenemos todas estas Vamos a repasarlo Todos, todas las armas Todas las armas, también todas las pistolas Todas las lanzacohetes Y nos falta solo de cuerpo a cuerpo Que son estas dos ¿Cuál me tocará? ¿La nueva o esta? Es que, tío, manda, manda narices, tronco Que esta me falte aún, tío Ah, no, la nueva La nueva es esta Ah, vale, vale, vale Pues yo creo que me va a tocar esta Me tocará esta y aún me faltará el bastoncito este, tío Que parece que está bugueado en mi juego Y que no me toca Bueno, vamos a abrirlo igualmente Y se está abriendo ¿Cuál diréis? Yo digo que me toca El bastoncito, no, la otra Vamos allá No me toca el bastón, me toca el bastón Me toca el revientacabezas, tú Vale, pues nada Pues ya tengo el revientacabezas Nunca me había tocado, flipas Es que me resulta raro verlo Porque nunca me había tocado Pues nada Ya tengo el revientacabezas Perfecto Y poquito más, ¿no? Ya solo nos faltaría Solo y exclusivamente nos falta un arma Para tener todas las del juego Solo me falta este Que no me acuerdo cómo se llama, tú Tengo hasta el brazo este de Nuketown Tengo todo Tengo la que me ha tocado que es Aquí el revientacabezas Tengo ya todo Y solo nos falta esta Vamos allá, chavales Aceptamos el reto Jugamos contra esta gente Vamos a ver qué tal Si no está muy empezada la partida Sería muy, muy bonito Muy crema Vale, tampoco está muy empezada ¿Esto qué es? ¿Este arma qué es? Ah, vale Ah, amigo Que también tarda Vale, también tarda igual que la otra Como en disparar un poquito Y bueno, tampoco pasa nada No creo que tampoco sea el fin del mundo Pero no sé si va a ser muy buena tampoco Tengo el volumen súper, súper bajito Súper bajito Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este arma Ay, Dios mío Este arma Tiene 36 balas O sea, en plan No puedes No tiene culata Y se nota que flipas No es que no tenga culata Es que como que Cuando apuntas Va muy, muy, muy lento A ver por aquí Obviamente no tiene culata Ninguna tiene culata Para empezar, ¿sabes? Pero es eso En plan Como que va muy, muy lento Tiene muy poquita movilidad O como se diga Eso Eh, ¿dónde estás? Están mirando por la espalda Estás aquí Perfecto Sí, me están saliendo por muchos lados Se aproxima un gesto A mí esto no me gusta, ¿eh? No me gusta Vale, perfecto Están saliendo Tienen que estar saliéndome Todo el mundo Por aquí No, tío Qué asco, tronco Me mata una mina trampa, tío En 2016 Mira qué brother Qué bueno, tío Es que es Es que es muy bueno Ay, 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 ay Uy, uy, uy Le deja muy tocado Este arma es muy mala O sea Es como mala de verdad No sé, no, no le veo Que sea buena ni de coña ¿Qué? ¿Cómo? Ah, amigo del bosque Vale, vale, vale Ya no entiendo yo Tiene que estar saliendo todo el mundo aquí Mira, mira, mira Mira, chaval Salta aquí arribita Uy, uy Vale Vamos a recargar un poquito Ay, ay, ay Estás mirando todo el mundo, tío Venga, más gente Más gente Más gente Vente por aquí Ay, qué ha pasado Qué ha pasado No sé lo que ha pasado No sé qué ha pasado Quédate aquí, quédate aquí Que venga alguien Que venga Con el sexto sentido, tú Me vuelvo loco con el sexto sentido este Vale, están ahí arriba ¿Alguien más? No, no Venga Con estas seis, ¿vale? Si viene alguien Te juro que le mato No, vale Vamos a quitarnos tonterías Está el otro en la otra casa ahí arriba Es que desde aquí Imposible, la verdad Y menos con este arma Que no es que sea La mejor del universo La verdad Aunque llevo un sanguinario Llevo un sanguinario con ella, eh Y esto no es tontería No Uy, no sé ni por qué he tirado esto, tú Me he puesto nervioso Venga Pasan 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 Que están aquí ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Ah, que estás aquí, tú Todo este rato volviéndome loco Y estaba ahí el pavo, tú Yo flipo, tío ¿Qué hace un pavo ahí, tío? Que se ha tirado media hora, tronco Estoy flipando, tío Vale Corran, corran, corran Ay No Ay Tú, tío, yo flipo Otro más aquí Otro más aquí No Otro más aquí, chaval No, tú Oh Vale, vale Tira esto, tío No tira los raps Pero vamos Casi le mato a ese pavo de ahí Casi le mato Me falta solo un poquito de suerte, la verdad Eh, coordenadas de ataque Relápago Madre mía, tú No me ha salido mal al final la partida, eh Con la tontería Con la tontería, eh Madre mía, cómo voy 22-6 No está mal del todo Teniendo en cuenta Que la llevo sin accesorio La llevo sin todo Y me he sacado mis rachitas Y mis cositas Que no, no sé No está mal No, tío, no está mal del todo Otro más aquí Perfecto Y ese hombre ahí a fondo Ay, tío Estas son las partidas que molaban, tú El año pasado Estaban súper guays, eh No, no se puede decir que no Porque molaban Que flipas Tú, tío Me está cansando Me está cansando ese hombre Pues nada Entro y me hago un 27-7 Hasta luego Así que nada No está nada mal, la verdad Me ha parecido una partida bastante interesante Espero que os haya gustado Si o no, si Dejad un buen like Hace, joder Hace demasiado Que no subía Call of Duty, tío No quiero parar de subir Call of Duty Pero no sé Entre unas cosas y otras Como que Vamos a un par de días Y no había subido Prácticamente nada Un gameplay en live Por así decirlo Pues prácticamente nada Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Adiós